Vosotros sois los escogidos Para revelar nuestra existencia al mundo Presenciaréis lo que ocurrirá hoy aquí Y después lo explicaréis Porque somos Fuimos y seremos Demoración de ratos ¡Al destruir! ¡Al destruir! ¡Al destruir! No hay nadie partirme, que hoy en día no existe Muro no devastarnos, sopaños de generar ¡Desenherados! Un salido subvencido, salido de las cloacas Un rugido en tu conciencia, doblado en tu imperio En un gordo de alimañas, de menos y muchas tardas Elegimos a las ratas, somos las ratas En un gordo de alimañas, de menos y muchas tardas Llamo a las ratas, somos el odio en tus entrañas Vivo no es para ser, al tanto de por nuestra venganza Añadernos tu movimiento, pura prueba, pura emoción Tendernos por la juzgar, son los ratas y no por la juzgar Tendernos por la juzgar, son los ratas 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 Somos rayas sin caradas, un reinado sin futuro, rayas de nuestra historia, algo que nunca podés cambiar, solo creemos en la destrucción, solo el caos nos dará la razón, quien siempre lo vientos, recoge tempestades, como las marcas de croata, odio el rector, torne por mi santanidad Eres la historia de tiempos y fumas, de los rumos, de las ratas, pero me importa el final del invierno, que servir en vuestro miedo Todas las ratas englobadas, el tiempo pasa y seguimos aquí, obedece Guerra Hombre Muerte Tu raíz es Todo se ha cerrado en tus raíces, sabes quién eres, de dónde vienes, de aquella España del 36 Quinto de aprender a su ley, canté de tus muertos que quieren silenciar, en su memoria que demonica Pero por todos, la muerte vieron pasar, pero aparon sus fusiles, y brindaron libertad, yo quiero la libertad Yo no busco en repasas comunes 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 Yo no busco en repas comunes Yo no busco en repas comunes Lucha mal por la libertad Por nuestra libertad Batallar Armas Apuntar Ruedas No hay otros pasos en el Estado Español Vamos a fumar aunque no hay dominación Eres campesinas y tabla novenas Carajo y tú pide la voz del pueblo Cuarenta años de oscuridad El puro de silencio en general la verdad Y no vives al Venimos la puta guerra Le dieron la vida luchando hasta el final Ero, 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 ero 1936 Y de las lluvias sacó un centro del corte plan La cruz de los cariores portando a su escena No podré quemar vuestra complicidad No lo podré estimar por el daño descubrido La vida luchando a su escena Pero como ser el espíritu de la libertad ¡Samo' de cambiarte en aquellas mentiras Que nunca pudiste continuar! ¡Mirad es un año perdón! ¡No! ¡No el mío está fuera de la libertad! ¡No el mío está fuera de la libertad! Simboliza tu nacimiento en nuestra familia Seremos hijos hasta la muerte Te protegeré como tú deberás proteger el honor Yo intentaba educar Pero nunca fuiste como los demás Te encantaron anular Para que fases un amor Siempre has sentido en tu interior Algo incompatible con tu alrededor Que te aleja de la desordia Algo que crece dentro en tu interior Que se hace grande, que no puedes parar En tu instinto, de lo nacido en tu corazón En tu corazón En tu corazón En tu corazón Más de los años, intentando escapar De lo que eres, formando la verdad Caminando solo, ante la oscuridad Te logiste, es un camino Tiempo jamás, cosa repetida Has conocido el valor de la vista Y la lealtad Y la lealtad No confía, no confía Y la tradición de la sombra No se lo confía En mi familia Siempre muestra Es una pieza Difícil de gastar En la máquina de la sociedad La familia Es el único mundo que tengo Eso lo sé Es el único mundo que tengo Es el único mundo que tengo De sangre Hasta que la muerte se pare Pasado En la lealtad Y la vida Te lo respeto Es la amistad Ahora sabes Quien es tu gente Desconoces tu brutal destino Esta es tu vida No te lo hiciste Junto en tu familia Yo no confío Yo no confío De la protección de la sombra Yo solo confío En mi Familia Sí, familia Sí He trabajado toda mi vida Para conseguir el bienestar De mi familia Y siempre Me he negado A ser un muñeco Movido por los hilos De los poderosos Como en la misma Te habrás dado en las extrañas Ya no hay nada incumbrado Para atrás de sentimiento Eres otra madre recibiente Prohibidos en cadena Se os habla llena de mierda Y el diverso en invadilado Y para ni te indignado ¡Vamos! 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 El cerebro me calificado Para trabajar al estajo Tanto empujado de voluntad de apiación Y la reacción ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya acabaron las medias cintas Porque yo soy el web Y el verdugo era abogado del diablo Asesino a lo justo, es tu destino Asesino a lo justo, lo hace felices Asesino a lo justo, anda a las aguas Todos vive y gozo Es tu destino Es tu destino No me daño la mano Asesino a lo justo Y ay 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 AM Tiene sue�as rejas 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 Relance Monobras necios Todas verdad Sucia es mentira Apodos inútiles Habrá que aguantar Sucia es mentira Harada el tiempo Que dejamos de soñar No es sucia mentira Estamos aquí y es la única verdad Sin sucia mentira Es sucia mentira Lucha, lucha, lucha Lucha, lucha, lucha Hace tiempo que dejamos de escuchar Sus sucias mentiras Para vivir en la puta realidad Sin sucias mentiras Lo callo, es frío, pero es mi amor Sin sucias mentiras Y desde aquí nos haremos trabar Las putas mentiras Putas mentiras Lucha, lucha, lucha Lucha, lucha, lucha Lucha, lucha, lucha Que no olvides supervitaminarse Y mineralizarse Lucha, lucha, lucha Lucha, lucha, lucha Lucha, lucha, lucha Lucha, lucha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.